En actividades de control y contención contra el delito de homicidio, hurto y delitos conexos, funcionarios de la seccional de investigación criminal en un trabajo interinstitucional con el CTI, Ejército Nacional y el Batallón Fluvial de Infantería Marina, en coordinación interagencial con la Fiscalía 133 de Cox, de Valle del Par, se realizó la afectación a la estructura de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo, GAOLN, que delinque en la parte sur del departamento, donde se lograron materializar dos órdenes de captura y una notificación en centro carcelario. Mediante labores de inteligencia en el municipio de Simití, en el sur de Bolívar, se logra la captura de Gerson Becerra Velázquez, de 43 años de edad, quien es requerido mediante orden de captura por el delito de rebelión emanada por parte del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar por el delito de rebelión. En otro punto de estos operativos en el municipio de Pailitas, por información suministrada por Fuente Humana, es detenido el señor Jorge Eliud Gallardo Flores, alias Tuto, cabecilla del grupo GAOLN de 28 años de edad, quien es requerido mediante orden de captura expedida el 28-9-2021 por el Juzgado Primero Penal Municipal. Finalmente, en las instalaciones de la estación de policía de Maicao, en La Guajira, se realizó la notificación de orden de captura del señor Dinael Santana, Dinaelito, con el rol de integrante del ELN de 41 años de edad por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías ambulante por el delito de rebelión. Dentro de las indagaciones adelantadas desde el año 2019, en coordinación con la Fiscalía 133 de Cot de Valledupar por el delito de rebelión, estas personas tendrían injerencia en los municipios de Pailitas, Pelaya, Curumaní, La Mata, igualmente La Gloria y Gamarra, con límites en norte de Santander. Estas investigaciones determinaron la participación en la voladura de puentes y peajes en el sector de la Ruta del Sol, y entre los capturados se presenta Tuto Cabecilla del Grupo Armado Organizado Relacionado Anteriormente.